Buenas noches, quienes esperaban una señal de cambio, así fuera un leve signo de empatía luego de las muy concurridas movilizaciones de ayer. Quienes esperaban eso, se llevaron otro portazo en la nariz. Yo creo que fue muy importante la marcha de ayer. Fue como una especie de estriptiz político público del conservadurismo en México. Estriptiz, espectáculo en el que una persona se va desnudando poco a poco y de una manera insinuante. Estriptiz político, quitarse la máscara, enseñarse tal cual. El día después de la marcha, el presidente López Obrador acuñó un nuevo término para descalificar la iniciativa a quienes participaron en ella y hasta su capacidad de convocatoria. No participó mucha gente, dijo. 60 mil personas. No hubieran llenado ni la mitad del zócalo. En una mañanera que dedicó en su mayoría a la protesta, presentó una lista de asistentes elaborada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sí, lista oficial de participantes que se ubican en una taxonomía presidencial única, los que convalidan el fraude. Todos ellos han participado en fraudes electorales. Fox es un delincuente electoral, confeso. La señora de Calderón, de Mócrata, por respeto a ella, no voy a ampliar mi comentario. La señora Claudia Ruiz Mación, sobrina de Carlos Salinas de Gortari. Ahí está la maestra, el bester, demócrata. La Coparmex, un sector del PAN que fue acusada con el rey. Roberto Madrazo, demócrata. Otro demócrata, el que destruyó la compañía de Luz y Fuerza. Miren, Alito, demócrata. De la UNAM a Matraquero del PRI. También la señora Beatriz Paredes. Esta lista la encabezó el orador único de la protesta, José Waldenberg. El maestro de todos ellos, según dijo la semana pasada. Y también incluye a alcaldes, gobernadores, diputados, hasta miembros de la iglesia a quienes acusará con el Papa Francisco. Un inventario de enemigos que salieron a marchar en contra de su transformación. Lo del INE dijo fue solo una excusa. Y los animó a no cansarse, a asolearse y organizar una, dos, muchas marchas más. Que se propongan llenar el zócalo. Por ejemplo, las luchas, aún cuando se trate de mezquindades, requieren de perseverancia. Así las cosas en Palacio Nacional.